La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, llevó a cabo el Taller Manejo Higiénico de Alimentos, dirigido a responsables de unidades de consumo escolar, las denominadas tienditas, para que en ellas se apliquen buenas prácticas de higiene y sanidad para minimizar riesgos en la salud de la población estudiantil. Con este taller se pretende disminuir el impacto de estas enfermedades, al cambiar información, sensibilización y capacitación para el manejo de los alimentos, y con ello crear condiciones de salud en una relación compartida entre la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Unidad de Bienestar Universitario, COEPRIS, los responsables de las tiendas escolares y los coordinadores de este programa en las unidades académicas. La directora de Bienestar Universitario, Maestra Sofía Ángulo de Madueña, encabezó este evento que se realizó como parte del Programa Estrategia Nacional de Salud Escolar y con apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, COEPRIS. Esta Estrategia Nacional de Salud Escolar, muy acertadamente, basa su postura en que el entorno escolar puede fomentar cambios en el estilo de vida, propiciando comportamientos más saludables en los escolares, mismos que se pueden trasladar a su vida cotidiana, es decir, fuera de la escuela. Manifestó que el rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, se congratula con este tipo de programas porque se impulsan actividades y se incorporan acciones efectivas dentro de las escuelas. El comisionado estatal de la COEPRIS, ingeniero Luis Alonso García Corrales, señaló que el manejo higiénico de los alimentos es vital, sobre todo en esta pandemia, para prevenir enfermedades y con mayor importancia en las tienditas de las escuelas. Es una instrucción del señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya y del secretario de Salud, el maestro doctor Evalesio Juan Ojeda, estar de la mano en programas preventivos y coadyuvando con las autoridades universitarias que son la cercanía a todos los estudiantes y que son el motor de toda esta sociedad. El jefe del Departamento de Capacitación y Difusión Sanitaria, Óscar René Mascareño Gutiérrez, fue el encargado de impartir el taller. Se tocaron temas como los errores más comunes en la cocina, la contaminación cruzada, las enfermedades que se pueden adquirir por un mal manejo de los alimentos, que incluso pueden llevar a la muerte, la contaminación y conservación de alimentos, entre otros puntos, encaminados a sensibilizar sobre la gran responsabilidad que tienen los que preparan y venden alimentos. También participaron el director de Asuntos Jurídicos de la UAS, doctor Robespierre Lizarra Gotero, y el subdirector de Promoción de la Salud, doctor Juan Carlos Navarro Guerrero. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.